Bueno, creo que es muy importante iniciar este ciclo lectivo 2020 en un clima de encuentro, de diálogo, de haber resuelto los problemas, de garantizar las mejoras de las condiciones salariales de los trabajadores, de la educación pública a la Argentina. Un trabajo de encuentros con los referentes gremiales que hoy genera estas condiciones de estar iniciando normalmente las clases en la provincia. En gran parte del territorio argentino y esperando que se solucionen en aquellos lugares en donde todavía los acuerdos y las negociaciones con los gobiernos provinciales se siguen dando. Hemos trabajado en forma conjunta con todos los actores del sistema a nivel territorial con un gran trabajo con los intendentes para dejar todas las instalaciones en condiciones. Se va a hacer un trabajo paulatino y de mejora continua durante todo el año para tener un año normal, efectivo e importante para la provincia. Lo que pretendemos, con el ministro y con todo su equipo, junto a los vicegobernadores, todo el equipo de gobierno, es que los chicos permanezcan la mayor cantidad de horas posible en la escuela, educándose, compartiendo, socializándose, haciendo actividades deportivas, recreativas y culturales que permitan arraigar los lazos que queremos que se arraiguen, la solidaridad, el compromiso, el afecto, el compañerismo, el trabajo en equipo, etcétera, que permitan formar mujeres y hombres del futuro que nos ayuden a salir adelante. Nosotros tenemos a nivel secundario ya 20 escuelas innovantes. Vamos a consolidar las estrategias en diferentes partes de la provincia y buscamos tener contenidos transversales de innovación, de tecnología, de buenas prácticas educativas para toda la currícula. Hay una mesa contina de diálogo permanente con todos los actores universitarios. Coincidimos en el pensamiento, en la mirada y un sistema único educativo que genere y promueva el desarrollo de la región. Hoy se habla de la consolidación de polos tecnológicos, polos educativos, polos culturales, trabajos de políticas públicas que requieren que la universidad pública acompañe y se sienta parte en esa definición.